Oiga vecina, buenos días. Hola vecino, buen día. Vecina, déjeme preguntarle una cosita vecina. Lo que pasa es que yo venía pasando por acá y como siempre me la tropiezo. Pero vecina, yo quería preguntarle a usted si usted tiene un jardín de girasoles porque yo estoy viendo un girasol súper enorme, vea. No vecino, yo no tengo girasol. Un girasolzón estoy viendo yo. ¿Está bien equivocado o está viendo mal vecino? Porque yo girasoles yo no tengo. Si tengo bastantes temáticas ahí, florecitas, pero girasolzón. Bueno vecina, entonces yo estoy viendo una rosa súper grande, una flor súper enorme. ¿Y por qué ves allá abajo? No vecina, le estoy viendo que las chancletas le quedan bonitas. Y eso no me arreglaron las uñas vecina. Sí vecina, oiga vecina, pero no tiene dinero. Vecina, pero venga yo le puedo dar a usted para arreglo del cabello, de las cejas, de las uñas, de los pies y todo vecina. Vecina, la idea es que usted me ayude y yo la ayudo. Un momento, porque quiero que se me ponía, estaría dando como el agua, porque huele como quemado. Sí vecina, bueno vecina. Ajá, sino con qué, o sea, ya, esperense un momento, déjeme hablar, ¿con qué intención usted me va a dar a mí arreglo de uñas, de pelo, de todo eso? Bueno vecina, yo necesito una ayuda suya, ¿verdad? Yo la ayudo y usted me... Es que yo sabía, todo tiene un interés, por algo es que la gente ofrece. Vecina, vea, usted me presta su girasol grande, su girasolzón. ¿El girasol? Yo le dije que yo no tengo girasol, vecina. Vecina, el girasol ese de jardín es que está ahí abajo. ¿Cuál vecino? Si yo el jardín no tengo... Bueno vecina, vamos a hacer, le voy a hablar. Vamos a hablar, claro, vecina. Bueno, usted me presta su mogollón y yo le voy a... Ah, vecina. Usted está hablando de la chica de abajo. Claro, vecina. Vecino, porque usted está tan tan... Si usted tiene mujer, vecino. Vecina, no, entonces no necesita entonces la platica. Yo no necesito plata, obviamente que sí, para todo. Bueno vecina, mire, yo mensualmente... Mire, si usted tiene su mujer, vecino. Ella no se va a enterar, vecina, yo mensualmente le voy a pasar a usted 6 millones de pesos. ¿Cuánto? Para que usted pague arriendo 6 millones, vecino. Pero eso sí, usted va a ser mi novia escondida, ya. ¿De qué dice? Vecino, pero usted vive a dos casas de aquí. Vecina, ella no se va a dar cuenta porque mi mujer no puede caminar y ella no sale a la casa. Ay, sí. Sí, vecina. Entonces eso va a quedar entre yo. Bueno vecino, yo me apunto. Sí, vecina. Yo me apunto para eso porque tengo dinero. Y yo no ando viendo si el hombre tiene mujer. O sea, me da cosita porque vive a dos casas de acá. Pero yo bastante que me he metido con hombres casados. Bueno, bueno vecino. Y no pasa nada, así que uno más, uno menos, no hay problema. Vecina, entonces mira lo que voy a hacer yo. Hace para acá, vecino. Vecino me asustó, vecino, me asustó. Sí, no me asustó.